hola mis corazones bellos como están bienvenidos de nuevo a este su canal yo soy Luisa para los que no me conocen para los que están por primera vez aquí bienvenidos espero este canal y su contenido sea de su agrado y que no se me vayas en suscribirse y para todas aquellas personitas que han estado aquí conmigo desde el inicio mil gracias por acompañarme una vez más y en esta ocasión vamos a estar haciendo este pantaloncito con este motivo muy fácil de hacer espero que les guste que lo hagan bueno pues sin más preámbulo vámonos a la lista de materiales para proceder al paso a paso esta talla es de tres a seis meses aproximadamente para este proyecto voy a seguir utilizando hilaza mercerizada número 6 es de la línea omega y su composición es 100% algodón este hilo es de un milímetro de grosor ustedes pueden utilizar el que tengan siempre y cuando sea el mismo grosor para no alterar el tamaño voy a ocupar un gancho de 2 milímetros vamos a empezar haciendo 100 cadenas una vez hechas las cadenas vamos a tomar la primera y vamos a unir con un punto deslizado cadena y voy a trabajar un medio punto aquí vamos a trabajar 100 medios puntos un medio punto por cada cadenita que nosotros tenemos o que hicimos de inicio chicas estas cadenas que yo hice me miden 40 centímetros que es el contorno de la cintura para hacerlo en la talla que ustedes necesiten necesitan tomar la medida de la cintura una vez que ustedes tengan esa medida es lo que ustedes van a hacer de inicio de cadenas procurando que siempre les queden en número para terminamos la vuelta y vamos a cerrar en el primer medio punto que hicimos listo ahora vamos a hacer uno dos tres cadenas en el siguiente punto hacemos un punto alto tenemos los dos puntos altos nos saltamos un punto en el siguiente hacemos un punto alto un segundo uno dos tres cadenas y hacemos un punto alto chicas vamos a estar haciendo el mismo motivo que hicimos en la blusita y en el jumper overall mamelucos como ustedes le digan nos tratamos un punto en el siguiente un punto alto un punto alto este pantaloncito lo pueden hacer ustedes a juego con la blusita o chambrita les quiero yo mostrar chicas a ustedes que con un motivo ustedes pueden realizar infinidad de proyectos entonces así voy a estar trabajando esta vuelta mis corazones terminamos la vuelta y les quiero comentar que tenemos 20 motivos hay que procurar que nos queden en número para para que el separar la piernita no sea un poco más fácil vamos a deslizar sobre la tercera cadena aquí lo que voy a estar haciendo lo siguiente me voy a estar deslizando hasta el punto de en medio de los dos aquí del abanico recuerden que trabajamos sobre el abanico voy a hacer una cadena y voy a trabajar 23 cadenas y vamos a hacer una cadenita de separación sobre las tres cadenas hacemos un punto alto una cadena un punto alto tres cadenas 1 2 3 cadenas un punto alto cadena un punto alto eso quiere decir chicas que nosotros aquí tenemos un abanico de 4 puntos altos y estamos haciendo una cadena de separación entre punto alto y tenemos 3 cadena en medio del de los puntos altos hacemos el punto alto nos saltamos estos dos y nos tenemos al siguiente abanico y hacemos un punto alto cadena punto alto cadena punto alto 3 cadenas 1 2 3 cadenas punto alto cadena punto alto cadena en medio el punto alto y así vamos a trabajar esta vuelta terminamos la vuelta y vamos a deslizar en la tercera cadena cadena ahora nos deslizamos sobre la cadena ahora nos deslizamos sobre la cadenita tres cadenas y una cadena separación siguiente espacio de cadena hacemos el punto alto cadena punto alto cadena punto alto 1 2 3 cadenas punto alto cadena punto alto cadena punto alto punto alto cadena punto alto cadena punto alto cadena punto alto tres cadenas punto alto cadena punto alto cadena y hacemos los dos puntos altos sobre cada espacio de cadenas con una cadenita de separación es así como vamos a trabajar esta vuelta terminamos la vuelta cerramos en la tercera cadena y ahora nos vamos a estar deslizando nos vamos a saltar la primera cadenita en la segunda hacemos 1 2 3 cadenas y una cadenita de separación punto alto en el siguiente espacio de cadena cadena y hacemos el punto alto cadena punto alto 1 2 3 cadenas el punto alto cadena y el punto alto un punto alto un punto alto así nos vamos a saltar el último el primero y en el siguiente hacemos el punto alto cadena punto alto cadena punto alto cadena punto alto 1 2 3 cadenas punto alto cadena nuestros dos puntos altos y volvemos a repetir esto es lo que vamos a estar haciendo en esta vuelta este es el motivo terminamos la vuelta ya deslizamos y nos vamos a estar deslizando vamos a seguir saltando nos 1 2 3 cadenas y una cadena de separación vamos a seguir repitiendo la vuelta anterior hacemos un tema punto alto cadena punto alto tres cadenas 1 2 3 cadenas cadena punto alto cadena punto alto nos saltamos el último y el primero punto alto cadena punto alto recuerden que aquí no hacemos cadena 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 y repetimos nuestros dos puntos altos 3 cadenas punto alto cadena punto alto cadena el punto alto volvemos a repetir nosotros estamos el último el primero en el siguiente repetimos es así como vamos a trabajar la vuelta y vamos a estar trabajando un total de 16 vueltas sintiendo lo que hice tanto en esta vuelta hice en la vuelta 4 como lo que hice en la vuelta 5 mis corazones terminamos las 15 vueltas y vamos a estar haciendo la separación de las piernas vamos a estar haciendo vamos a estar dejando mitad y mitad para cada pierna yo tengo 20 motivos voy a estar haciendo 10 motivos para cada pierna voy a trabajar exactamente igual con la diferencia que voy a estar trabajando primero 10 motivos entonces trabajamos igual nuestros motivos en este caso son 10 listo mis corazones tenemos los 10 motivos y vamos a unir con la con el primer motivo permítanme y vamos a hacer lo mismo 12 en la tercera cadena cerramos con un punto deslizado nos vamos a deslizar sobre la cadena sobre el punto y aquí está sobre la cadena y volvemos a repetir 4 cadenas punto alto cadenas y volvemos a estar haciendo nuestro motivo como lo hemos venido haciendo el largo de la pierna ya va a depender de ustedes ya va a ser qué tan larga quieren ustedes la piernita en mi caso chicas yo voy a estar haciendo solamente 8 vueltas con el motivo como lo hemos venido trabajando en cada vuelta tenemos que tener 10 motivos mis corazones terminamos las 8 vueltas y ahora lo que voy a estar haciendo es a continuación lo que voy a estar haciendo a continuación va a ser un medio punto pero lo vamos a estar haciendo solamente por cada uno de los puntos altos necesitamos reducir la pierna porque se pueden dar cuenta que queda como muy ancha entonces voy a trabajar los medios puntos nos vamos a saltar tanto la cadena como las tres cadenas que tenemos en cada motivo terminamos la vuelta voy a deslizar en sobre la cadena y voy a hacer lo siguiente voy a trabajar otra vuelta con un medio punto porque yo voy a estar trabajando la pues esta parte de abajo la voy a estar trabajando en el punto inglés pero a crochet y lo voy a trabajar en otro tono entonces voy a trabajar medio punto terminamos la vuelta ya deslizar voy a estar haciendo una cadena voy a estar cortando la hebra para poner el nuevo tono tengo voy a trabajarlo en tono morado y voy a trabajar nueve cadenas voy a empezar a trabajar en la segunda cadena y voy a hacer un punto deslizado lo pueden trabajar también en medio punto voy a estar haciendo ocho puntos deslizados de esta manera como les dije anteriormente voy a estar trabajando el punto inglés pero a crochet es un punto el cual a mí ustedes saben que a mí me encanta y queda muy bonito ahora deslizamos dos puntos listo si ustedes gustan también pueden hacer una vuelta en el tono morado en medio punto giramos nos vamos a estar saltando esos dos puntos que hicimos y en el tercero hacemos un punto deslizado pero tomando la hebra trasera vamos a hacer 8 en cada vuelta tenemos que hacer 8 no sé chicas porque en pantalla se mira como azul el color pero es un lila es un color lila morado muy bonito las primeras vueltas chicas siempre nos cuesta volvemos a girar y trabajamos la hebra trasera y hacemos nuestros 8 puntos deslizados siempre se va a trabajar la hebra trasera este punto chicas es algo que nosotros ya hemos hecho si ustedes quieren hacer más ancha la parte de esta parte en vez de hacer 8 puntos pueden hacer 10 pueden hacer 12 como ustedes gusten nos saltamos perdón deslizamos 1 deslizamos 2 y volvemos a repetir nos vamos a volver a saltar esos dos puntos en el tercero volvemos a hacer tomando la hebra trasera en cada punto como ya se los comenté terminamos la piernita miren aquí voy a estar cortando la hebra voy a estar dejando un trozo largo para unir esta parte corte la hebra y ya le puse una aguja y simplemente voy a estar tomando un punto de este lado y un punto de este lado chicas yo siempre les vengo diciendo que yo tomo doble vez esta parte para que me quede bien para que quede bien reforzado y no se vaya a zafar por alguna de las cosas y vuelvo a tomar los el punto de acá y uno de acá tenemos que tener pues obviamente son 8 puntos bueno los puntos que ustedes hayan hecho y así de simple mis corazones así nos queda la primera piernita así mismo vamos a estar haciendo la otra pierna tal cual vamos a trabajar en este punto ya sé que ustedes empiecen de este lado empiecen del otro como a ustedes les parezca mejor yo voy a estar empezando aquí aquí hago mis tres cadenas voy a tomar el otro lado aquí está el punto recuerden que nos saltamos 1 que trabajamos igual los puntos altos nuestro nuestra cadena más que nada nuestro motivo este motivo que hemos venido trabajando y al final cuando terminemos de hacer esta pierna lo único aquí se pueden dar cuenta ustedes que nos va a quedar como un hoyito tomamos hebra y hacemos o pueden dejar la colita larga y hacen unas pequeñas costuras para tapar esta parte de aquí para la cintura mis corazones en cualquiera de los puntos vamos a estar poniendo en mi caso yo voy a estar haciendo la pretina del tono de las piernitas y voy a estar haciendo voy a trabajar 2 3 4 5 6 7 8 9 10 cadenas voy a trabajar una más y voy a trabajar 10 medios puntos 1 2 si ustedes quieren pueden hacer el mismo punto que hicimos en las piernitas giramos y ahora vamos a estar saltando nos esos dos puntos que nosotros deslizamos y vamos a estar haciendo uno por la hebra trasera vamos a estar haciendo esos mismos 10 medios puntos estamos haciendo exactamente lo mismo que hicimos las piernitas solamente que aquí estamos haciendo un medio punto y en las piernas estuvimos haciendo punto deslizado como les vuelvo a repetir ustedes pueden trabajar pueden trabajar ese mismo punto como les dije ese punto es el punto inglés a crochet cadena volvemos a girar y volvemos a trabajar esos 10 medios puntos es así como yo voy a estar trabajando esta parte de la cintura con mis 10 medios puntos en cada vuelta yo tengo que estar trabajando la hebra trasera y en cada vuelta tengo que tener 10 medios puntos y así nos queda aquí lo pueden ver ustedes ya terminado bueno pues esto fue todo por el día de hoy espero que este vídeo les haya gustado y si fue así pues no duden a regalarme un like comenten compartan y ustedes y yo nos estaremos viendo en el próximo vídeo no sin antes recordarles que los quiero mucho que dios me los bendiga les mando un fuerte abrazo y muchos muchos besos hasta pronto